¡Resonantes! 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 ¡Caletece! ¡Resonantes! Esta noche a Resonantes El Toque llega Alfonso Espriella, quien este año cumple una década de carrera como solista. Su sonido siempre ha navegado por las influencias del rock y ha logrado llegar a escenarios como Rock al Parque, Altavoz, Estéreo Picnic, Festival Centro, Festival 212 RMX en México, entre muchos otros. Recién estrenó un nuevo sencillo titulado Ya No Somos Los Mismos y hoy, tras varios años de trabajo, lo tenemos en nuestros estudios. Démosle la bienvenida a Alfonso Espriella, aquí en Resonantes El Toque. Mi camino en la música tiene como distintas etapas. Una etapa, la primera, chiquito, que me metieron mis padres a clases de piano, entonces aprendí a tocar piano, aprendí música, algo de teoría. Tuve una primera escuela básica de piano clásico, después como en la adolescencia, cuando aparece en mi vida el rock, y entonces empiezo a escuchar Guns N' Roses, Heavy Metal, Metallica, después más pesado, me meto en el metal y hago ahí como mi primera banda seria, que se llamaba Kidron, como entre mis 15 y 18 años, y esa fue para mí como mi primera escuela en como autogestionar un proyecto. Entonces salir del colegio a los bares a buscar toques, ver a ver a quién le lleva uno el cassette para que lo suenen aquí y allá tal, entonces fue como esa primera escuela. Ya después estudié ya música más académicamente, me fui del país, estuve como 12 años por fuera en Estados Unidos, y allá empecé ya como, pues allá grabé mi primer disco ya como con mi nombre, como Alfonso Espriella, que es un disco que se llama Trazos de Ser, lo grabé en el 2007, y con ese disco ya regresé aquí a hacer carrera aquí en mi país, ya hace 10 años de eso. Ya desde ese regreso van cuatro discos, una cantidad ya de tarimas encima, festivales y giras, y ahí sigo dándole, esa es así resumidamente la historia. La historia de mi vida Wait without thought, for you are not ready for thought. So the darkness shall be the light and the stillness the dancing. The darkness shall be the light and the sun, the sea, and all the stars. Everything is a dance, a cosmic unity, I am the eye that contemplates your and mine to wake up. Estabas ahí sentado debajo del árbol cuando solo el disparo que nos alumbró todo lo iluminó. Y suelta, da la bienvenida a lo que ves, ya sea alegría o pesadez. Nada es más que una sensación que el viento trajo, el viento se llevó. Estabas ahí sentado debajo del árbol cuando solo el disparo que nos alumbró todo lo iluminó. Todo lo iluminó. Todo lo iluminó. Todo lo iluminó. ¡Gracias! 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 Pues cada disco marca una etapa diferente, cada disco tiene influencias sonoras distintas de ese momento, en cada etapa del camino digamos hay músicos que llegan al proyecto y aportan cosas específicas de esos músicos y eso también le va dando una sonoridad específica a ese momento musical. Entonces, tanto en los discos como en la banda, yo diría que ha cogido como un carácter cada vez más rockero, más visceral, más pesado, sobre todo en vivo, más pesado incluso que en los discos, más oscuro también, sin dejar de lado siempre cierta sensibilidad pop que sí siempre ha estado ahí, sobre todo como desde la estructura de las canciones, la composición, pues muchas canciones siguen estructuras como normales, verso, coro, verso, coro, que son como estructuras de pop, pero se ha ido cogiendo a través de los años eso, como un carácter más agresivo y eso también en gran parte es el sello que los músicos han ido trayendo al proyecto. Cuando te arrodillarás, en tus altares crueles, no hay nada que salvar, cuando no hay amuletos, Esnudos bajo el sol, verde que estamos hechos, amor. Sanalento la cicatriz de los siglos, de los siglos, de los siglos, no nacimos para sufrir, olvidemos los castigos. Sanalento la cicatriz de los siglos, donandoitutionalmente oscuro, casi muchas canciones, usannt. Sanalento la cicatriz de los siglos, de los siglos, es tu pieza, por lo que se hace estar, obyl menos, como un poco, que estamos hechos, de los siglos, llegó indicado a través de los siglos, En tus altares crueles, no hay nada que salvar, cuando no hay amuletos, Desnudos bajo el sol Verde que estamos hechos, amor Sana lento la cicatriz De los siglos, de los siglos Nuevo reino creciendo aquí Desde adentro y sin delirio Rompiendo de estas pieles Me arrodillarás En tus altares crueles No hay nada que salvar Cuando no hay amuletos Desnudos bajo el sol Verde que estamos hechos, amor No hay nada que salvar 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 No, 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 no. Esas son cosas que pasan casi que inconscientes. Yo no podría decirte exactamente, al hacer música en Estados Unidos versus en Colombia, la diferencia es esta. No sé, de pronto la diferencia no es solo geográfica, sino simplemente mis propios procesos como interiores y evolutivos. Sí pasa que al llegar aquí a Colombia me reencuentro como con una escena de rock que yo había dejado hace 12 años, que eso tenía cierta energía y eso a mí me impregnaba cierta energía, como la escena de los bares, las bandas con las que uno tocaba, que tiene otra onda, distinto a Estados Unidos. No sé si eso influencia un poquitico esa dirección en el sonido que te decía a volverse cada vez más pesado. Puede ser, como en el inconsciente, como ese imaginario del rock en Bogotá que yo había vivido antes de irme y al cual volví, puede ser que eso sea una influencia. ¡Gracias! 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 De mi dolor, del mar de mis abismos y de mi decepción. De mi dolor, del mar de mis abismos y del mar de mis abismos. Bueno, tengo ya cuatro discos hechos. Viene un quinto disco, no sé exactamente para cuándo, pero ahí empiezo ya como a pensar en eso, como a maquetear las primeras ideas que pueden ser ideas para ese disco. Tocando en vivo con la banda todavía el disco, pues casi todo el repertorio del disco último. Como ahí, yo creo que como un momento como de transición entre ya lo que fue todo un trabajo de un disco y lo que se viene como en ese punto intermedio como de cambio. Estamos también haciendo como experimentos de probar a hacer versiones nuevas de canciones viejas para ver si también publicamos algo de eso a finales de este año, que también sirve como un cierre como a todos estos 10 años que han sido hasta acá, antes de esa nueva etapa que sería ya un quinto disco. Música 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 Resonantes Resonantes Jale 13 Resonantes 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 Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.